Se hizo la entrega del terreno para la obra de reforzamiento en el sector Piedra Molino. Es lo que estamos esperando hace mucho tiempo y gracias a Dios también hay un gran apoyo del presidente de la Junta, Jorge Alba, es importantísimo lo que está haciendo y entre los dos estamos aquí apoyando, era prácticamente una incertidumbre, si no teníamos maquinaria no sabíamos qué iba a suceder. Todo esto en base a un compromiso del ministro Gustavo Montajo, quien manifestara su apoyo para este sector con un proyecto que estaba tardando en su aprobación, así lo señaló el alcalde distrital de Chicama, Julio Pérez Cabrera. Esto se tenía ya que haber preparado desde mucho antes, no podemos estar así corriendo de un lado a otro lado tratando, apagando fuegos aquí y allá, por eso nosotros ahora en adelante vamos a tener el día miércoles una reunión también en la Junta para ver el enrocado de aquí, ya para trabajar a futuro, más vale tarde que nunca. Aquí lo importante, menos mal, gracias a Dios ha bajado el río, pero tenemos que estar preparados y aquí tienen que poner roca grande, más o menos de unos 52 metros, porque roca pequeña no sirve de nada. La labor tiene que ver mucho con los requerimientos constantes por parte de la Junta de Usuarios y de algunas autoridades que hoy evidencian estas acciones. Esto acá es como una respuesta rápida de parte del gobierno central, acá deben intervenir, como se dice, el gobierno local, regional y nacional, pero ahorita, como ustedes pueden ver, el gobierno central a través del Minagri es el que viene haciendo presencia, ¿no? El gobierno local, bueno, tenemos el apoyo de ellos porque ellos también dan y certifican la necesidad de intervenir como parte, locadores, ¿no?, de la zona. Ellos dan fe y atestiguan de que esto es necesario. Para Héctor Eneque González, director zonal de Agrorural La Libertad, este inicio sin duda es oportuno, dado que la baja del caudal favorece para la ejecución del proyecto. Este acá, el caudal bajo, nos permite incluso hacer, ya no una medida de emergencia, sino una actividad de protección, como es con suya, ¿no? Es lo que vamos a tratar de adecuar el expediente, perdón, la ficha, ¿no?, de esta manera que nos permite hacer un trabajo más duradero. La empresa que está iniciando esta obra cuenta con la maquinaria y el personal que se requiere para el avance del proyecto. Por lo que estos procesos los lleva a cabo la sede central a través de Agrorural, yo imagino que están calificando o están dándole la adjudicación directa a empresas que han quedado bien con el Estado, ¿no? Eso al menos se nota, hay presencia de maquinaria, porque en otras experiencias que he tenido, la maquinaria, una vez que han hecho la contratación a la empresa, han llegado después de 15 días, 20 días, ¿no?, pero ahorita, bueno, hay maquinaria, claro, le falta, le faltan dos excavadoras, pero esperemos que en el transcurso de hoy día o mañana para tarde estén implementándola. Hacia la vez sostiene que quienes van a trabajar en esta obra, que es gente de la zona, valore la oportunidad que se les brinda. La empresa, hemos recomendado que tome personal en caso de peones, guardianes, vigilantes, tome de acá de la zona, ¿no?, agricultores quizás de la zona que sean, eso sí, necesitamos que sean conscientes y responsables, porque es una actividad para su propio beneficio, ¿no?, y de repente no hacer otras cosas indebidas, como es de repente, sustraer de repente alguna cosa de la maquinaria, ¿no?, lo cual, eso tenemos que tener, es lo único que les pido, bastante honestidad, responsabilidad en el trabajo y puntualidad, para que esto salga en el plazo cortísimo que está que se le haga la empresa. Una de los miembros de esta empresa sostiene que sí hay el compromiso de culminar en el tiempo requerido y con el factor humano que no deja de ser importante. Nosotros estamos, el hábito es de que en cada lugar donde nosotros vayamos utilizamos personal de la zona, ya sea en el área de alimentación, hospedaje, controladores, guardianes, ellos trabajan con nosotros. De acuerdo a la ley. Así es, de acuerdo a la ley.